Muy buenas, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo activar las cosas invisibles, siempre hay una cosa de estas rondando el alrededor Mira, aquí lo abrimos Cuando hay un bicho de estos volando cerca, hay una antorcha invisible, en este caso es esta Esta antorcha invisible si le tiramos piro, ahora veremos no se va a encender. ¿Cómo lo activamos? Bueno, al fin y al cabo es para desbloquear este cofre tenemos aquí las típicas antorchas que si le tiramos piro se encienden La cosa, que yo he estado probando 20.000 cosas, si le tiras piro o cualquier cosa a este, también se marchita y si se marchita, no te sirve ¿Cómo se activa? Hola perrete Para poder activar este que está invisible, tenemos que buscar esta pelotilla que se llaman semillas llana y activarlas con electro No es nada intuitivo, pero es el elemento al que hay que darle ¿Se quedan así? Tenemos que estar cerca o sea, tenemos que esperar a que venga cerca de la antorcha para que cuando explota la zona del área de la explosión la active. Entonces ahora como veis, ya ha aparecido podemos tirarle fuego y ya se enciende una más Te puedes pasar probando con dendro con piro, con todo lo que tú quieras y lo que haces es marchitarla. Si se te queda marchita prueba a darle con electro y también la revives y si no, pues es cuestión de esperar Y una vez activamos las cuatro, pues ya podemos coger este cofre. La difícil es la que es invisible Recuerda, en el canal tienes el vídeo con todos los puzzles, porque algunos como este no son muy intuitivos, entonces hay que encontrar la forma En el canal tienes la recopilación este es uno de los más difíciles, pero hay muchos más puzzles en Sumeru que pues puede que tengas dudas y te quedes atascado Aquí en el mapa, os digo también la ubicación aquí arriba Hay una seta invisible En este caso no hay ninguna pelotilla de esta, ninguna semilla Vale Esa que estaba marchita la activamos con dendro y entonces sí que podemos tirar algo electro. O sea, hasta ahora no podíamos Entonces ahora le disparamos electro y al hacer la reacción de electro con dendro hace como la bolilla esa que habíamos visto antes. Activa esta seta y al activarla ya nos crea un camino que nos va a llevar hacia el infinito y más allá Un dendroculus nos hemos llevado y un cofre además Nada, este puzzle por lo menos creo que no es nada intuitivo Este es dificilito, entonces hay que saber que tienes que activar esta primero con dendro y luego esta con electro Si te ha servido, coméntame cualquier duda que tengas me la pones abajo y yo te contesto y hago un nuevo vídeo Muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!